Y ahora vamos a conocer los resultados de la última encuesta de opinión pública de la firma Borges y Asociados, realizada en Nicaragua del 14 de febrero al 4 de marzo. Una encuesta que se hizo cara a cara con 1.021 entrevistados en la mayor parte del territorio nacional, excepto las regiones autónomas del Caribe y Río San Juan. Nos acompaña Víctor Borges, director de esta encuesta. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, me gusta estar con ustedes. Esta encuesta, Víctor, tiene un margen de confianza estadística del 95%, con un margen de error de más o menos 3%. ¿Cuánta confianza podemos tener en las respuestas de los encuestados, tomando en cuenta el clima que predomina hoy en Nicaragua, después de centenares de muertos, centenares de presos políticos, persecución, patrullaje policial, intimidación? ¿La gente puede hablar en libertad con un encuestador? Yo diría que hay algo de temor, pero no tenemos una medición clara como para decir que los datos son correctos o no son correctos. ¿Por qué? Porque en general hay un golpe fuerte para el gobierno y para el Frente Sandinista y para Daniel Ortega y la gente lo dice. Entonces no parece haber demasiado temor. Lo que sí tenemos un poco de duda tiene que ver con la intención de voto o el partido de simpatía. La mitad de la gente, o aún más, no tiene por quién votar y no tiene partido. Entonces pudiera ser que ya en un proceso electoral se unan algunos de los partidos, pero hoy nadie podría hacerle frente al Frente Sandinista. Vamos a hablar más adelante sobre las preguntas relacionadas con la intención de voto y también con la simpatía partidaria. Veamos el primer gráfico que hemos seleccionado sobre cómo, qué piensa la población sobre el rumbo del país. Hace cinco años, en 2014, el 74% de la población, lo pueden ver en el gráfico que está en sus pantallas, decida que Nicaragua iba por el camino correcto. Hoy esa tendencia se reduce a sólo el 19.7%, mientras el 64.7% dice que vamos mal. ¿Cómo se interpreta esta regresión? Bueno, no tenemos datos, suficientes datos intermedios como para ver cómo fue la evolución en estos cinco años, del 14 al 19. Es notoria la percepción negativa de por dónde va la situación hoy. Yo lo que no sé es si eso comenzó después de los disturbios de abril del año pasado, después de las grandes protestas y la persecución, o si venía de mucho antes. Por lo menos una parte tiene que venir de antes para explicar por qué se dio la salida de la gente a la calle. O sea, cómo de pronto apareció un montón de gente en la calle. Otra cosa muy notoria es que no son los políticos los que estuvieron detrás de esto ni los que están actuando. La oposición política prácticamente no existe. Lo que hay son ONGs en la oposición y otros sectores, pero el único partido que tiene algún tamaño, aparte del Frente Sendinista, es el Partido Liberal y es mínimo. Está incluso dentro del margen de error. Esta encuesta no preguntó en relación al peso que tiene lo que en Nicaragua se conoce como el movimiento autoconvocado, es decir, la Unidad Nacional Azul y Blanco o la Alianza Cívica. No, no en este caso. La encuesta preguntó, Víctor, si en Nicaragua hay una crisis o estamos normal, como alegue el gobierno. Algunas respuestas de la gente hablan de la dimensión de esta crisis y quién es el responsable de esta crisis. ¿Cómo valoras las opiniones de los nicaragüenses sobre esto? Sí, hay más gente que piensa que sí hay una crisis, de manera notoria sí hay una crisis, sin embargo no es el principal problema de los nicaragüenses. Cuando les preguntamos cuál es el principal problema nos hablan del desempleo y de la situación económica y la crisis en tercer lugar. Sin embargo existe una crisis política, así lo siente la gran mayoría de la gente. Las preguntas sobre cuál es la salida a esta crisis, casi un 50% dice reformas políticas y elecciones adelantadas antes de 2021. Hay otra parte de los encuestados, el 37.6% que dice reformas para que Ortega termine su periodo de gobierno. No para que termine y que incluyen que Ortega termine. O sea, hay una crisis. ¿Cómo se soluciona? Con diálogo. Y digamos lo sencillo, la mitad de la gente piensa que diálogo pero con Daniel fuera y la otra mitad diálogo pero con Daniel hasta el 2021. O sea, la división no se da respecto a que se requiere diálogo para solucionarlo, sino respecto a en qué condiciones sería ese diálogo. Hay una parte muy importante de la población que piensa que el diálogo debe ser adelantando las elecciones, debe incluir el adelanto de las elecciones. Otros piensan que debe ser permaneciendo Daniel. Eso podría decirnos que más o menos hay mitad orteguistas y mitad antiortiguistas. Pero los que dicen que llegar hasta 2021 son 37%. 37, sí, 40 y algo también. Hay dos sectores claramente definidos, sí. Pero en todo caso lo importante es que la mayoría de los nicaragüenses esperan que eso se resuelva con diálogo, no en las calles. Veamos el siguiente gráfico sobre la simpatía partidaria. En 2016, es decir, en la última elección en la que la oposición del PRI fue eliminada y no pudo participar, el FSLN tenía una simpatía partidaria del 57.4%. Ahora esto se reduce del 41.6%, mientras que el porcentaje de los que no apoyan a ningún partido aumenta de 32% a 49.7%. ¿Cómo interpretas esta tendencia? Bueno, el Frente Sandinista salió golpeado desde este año de disturbios y de crisis política. Y es notorio el descenso del Frente. Sin embargo, con una oposición prácticamente inexistente como política, como partidos políticos, no hay partidos de oposición prácticamente. Entonces el Frente sigue siendo muy poderoso. Una elección inmediata nos llevaría a un triunfo del Frente Sandinista. Yo diría que el Frente tiene opinión negativa suficiente como para que pierda unas elecciones si la oposición tiene la posibilidad de armar una alternativa política con algunos meses de tiempo, no en el periodo inmediato, no ahora mismo. Por eso te preguntaba, ¿pero la encuesta no ha medido cuál es el potencial de esa alianza opositora o de esas fuerzas que no son los partidos políticos? No, no es un partido. No lo hemos medido como partido. Bueno, no existe como partido. No existe como partido. Ni existen los otros partidos. El único que marca un poquito, pero yo diría que es por memoria histórica, simplemente es del PLC. Pero es diminuto. Veamos ahora el último gráfico que hemos seleccionado. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Esta fue una pregunta abierta en la que no se presentó ninguna lista de nombres, de candidatos o precandidatos, que tampoco existen candidatos. En 2016, a esta pregunta, el 44% respondió que votaría por Daniel Ortega. Según los resultados electorales, se presume que Ortega sacó más del 65-70% de los votos. Esos fueron los resultados del Consejo Electoral. Ahora, esa intención que se reflejaba en la encuesta de Borges y Asociados se estaría reduciendo a la mitad, al 22.3% dicen que votarían hoy por Daniel Ortega, mientras que el porcentaje de los que no saben o no responden aumenta de casi el 22% al 50%. Aquí hay una correspondencia entre los que no simpatizan por ningún partido político y los que ahí no están dando ninguna respuesta. No están dando intención de voto. Es posible que cuando haya un candidato viable crezca más o menos rápido, porque hay una oposición, existe oposición, digamos, pero no tiene una alternativa partidaria por la cual votar. Y por otro lado, Daniel ha bajado, sí, muy considerablemente. Hay que decir que ni en ese momento ni ahora el voto para Rosario Murillo era significativo. En las encuestas anteriores, Rosario anduvo por un 1 o un 3%, que es el margen de error, menos que el margen de error. Y ahora no aparece prácticamente. No se trata de que Daniel bajó y Rosario Murillo subió, sino que Rosario nunca fue vista como candidata por la mayoría de la gente. Tenemos intención de voto de 1%, de 1.5%, cosas por el estilo y mediciones pasadas. Es básicamente Daniel el candidato, al que la gente ve como candidato del Frente Sandinista, y está bajando hacia la mitad. Ahora, ¿la gente ve a Ortega como un gobernante capaz de retomar las riendas del país? ¿O lo ve como un gobernante que estaría, según dice mucha gente, inhabilitado para gobernar después de la masacre, después de los señalamientos de investigaciones que están pendientes sobre crímenes de lesa humanidad, sobre problemas de justicia? No preguntamos nada de eso. En este caso, un encuestador es una encuesta, no sé. No hicimos una evaluación de Daniel como tal, excepto esta intención de voto que muestra el des... Por un lado, hay dos datos importantes aquí. Uno es que Daniel se reduce considerablemente en cuanto a apoyo partidario, pero lo otro es que la mitad de la gente o más no tiene partido, no tiene candidato. Cuando planea Borges y asociados regresar al campo en Nicaragua, vuelvo al inicio de esta entrevista, ¿se puede mover un encuestador en libertad? Sí, 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 se puede mover un encuestador en libertad. Algunos lo hacen con un poco de miedo, pero todavía se puede encuestar. El estado de ánimo del país, para tratar de resumirlo, lo que se puede inferir de la gente que dice, hay una crisis económica, hay un problema de desempleo, hay una crisis política, ¿qué conclusión puede sacar sobre esto? El estado de ánimo es negativo, el estado de ánimo es negativo. En otras encuestas en donde hemos medido temas de migración y cosas por el estilo, sabemos que muchísima gente se quiere ir, pero no por la crisis política, sino en busca de una mejor situación económica. Hacia el 2014 y en el periodo presidencial pasado, había un mayor optimismo respecto a que las cosas estaban solucionando. A Daniel y Rosario, al inicio de su gobierno, los primeros de este periodo, tuvieron simpatía importante. Ahora la siguen teniendo, pero bajando sustancialmente. ¿Hay alguna otra figura dentro del Frente Sandinista que haya sido mencionada en estas preguntas abiertas? No, significativo no, nadie que supere el margen de error. No hay ninguna proyección de relevo de Ortega. No hay nadie. ¿Ortega sería la única persona en esta circunstancia que podría representar a ese partido como candidato si legalmente tuviera la oportunidad de serlo? Sí, puede aparecer alguien, pero en general ellos no se han preocupado por mostrar un relevo. O sea, nunca han enseñado a nadie como alternativa. Eso... Bueno, Rosario Murillo es la vicepresidenta y está en la línea de sucesión constitucional, o está hasta antes del 18 de abril. Sí, sí, sí. Ahora no, pero en todo caso no tiene intención de voto importante. Tenía menos del 3%. ¿Tenía menos del 3% antes del 18 de abril? Antes del 18 de abril. No, antes del 18 de abril. ¿Y ahora en este sondeo que se presentó? No tiene nada. Pero ella nunca fue... Nunca se presentó ante la gente como candidata. Más bien la gente la veía como presidenta. Gracias, Víctor Borges, por sus consideraciones sobre esta encuesta que se realizó en Managua entre finales del mes de febrero e inicios de marzo. Gracias, Víctor Borges.